Buenas a todos, aquí es Riven de nuevo en el Minecraft. ¿Qué os parece? Bueno, como dije en mi vídeo del Dreamfall, no sé si lo habréis visto, tuve un montón de problemas con la 1.8, no sé por qué el Fraps me dejó de grabar el Minecraft. Bueno, me lo he grabado, pero con interferencias raras. Al final resultó ser un problema del códec de mi micrófono, que pasé de solucionar, simplemente me bajé otro programa que se llama ZD Soft Game Recorder, que en un principio me grababa bien, me gustó incluso más que el Fraps, pero el problema era que no me grababa el micrófono y el sonido del juego, solo una de las dos. Al final, con unos tutoriales en Google, conseguí arreglarlo y aquí estoy de nuevo en el Minecraft. Como sabrán, no me va el multijugador, aún ni siquiera con esta actualización, lo cual quiere decir que no podré seguir haciendo la serie de CC a Minecraft. Pero no os alarméis, empezaré una nueva en single player, en el modo de un jugador. Y como veis, no tengo nada creado, porque quería que vierais que lo hago todo sin mods, sin nada, delante de vosotros, para que lo veáis todo. Voy a llamarlo, a ver, voy a llamarlo, let's play, en español. Y otra cosa que quería poner es una seed, ¿cómo se llama en castellano? Una semilla, semillas que son rutas predeterminadas que siguen un mundo de Minecraft, son prácticamente infinitas, pero voy a poner una. Voy a poner, let's play Minecraft en español. A ver qué mundo nos crea, a lo mejor es un océano infinito, y entonces será un vídeo bastante corto. Sí, y crear nuevo mundo. ¿Qué nos espera el futuro? Ahora lo veremos. A ver... Y aparezco... En una isla. Ah, no. Bueno, sí, una isla. No es muy grande. Pero al menos hay árboles. O un árbol. Espero que no sea un océano infinito. Eso sería un problema. Porque una de las cosas nuevas en el Minecraft 1.8, aparte de que la mano ahora se mueve junto a la cámara. Es que los biomas son mucho más grandes. Un bioma, no sé si lo he comentado antes, es una clase de terreno. Por ejemplo, un bioma con nieve, un bioma con bosque. Ahora son prácticamente... Bueno, infinitas no, son gigantes. Inmensos kilómetros y kilómetros. De desierto, de mar, lo que sea. Por eso, si me encuentro con un océano, sería un poco desafortunado, por lo menos. Pero bueno, esta isla me bastará para sobrevivir mi primer día. O primeros días. Y ya tengo una minicueva ahí abajo. A lo mejor hay carbón. Lo cual sería muy adecuado. Bueno, no, no parece una isla pequeña, pero por si acaso voy a plantar un par de árboles. Y no me... No me acordé de apagar el sonido del tronco. Bien, otro árbol. Lo plantaré aquí. Y... Ya está, dos árboles. Más cosas. Tengo que... En realidad no me gusta este sitio. Voy a buscar otro. Voy a explorar un poco el terreno. Como podéis ver, en la esquina superior izquierda es la versión final del Minecraft 1.8.1. Me suena el móvil. Y... Se acompaña una fantástica melodía de C418. Esto es la actualización que todos estábamos esperando. En un principio, a priori, no es nada distinto, pero... ¿Qué os parece esto? ¡Ja, ja! Sé correr. Y tengo un montón de lag. Y... ¿Esto es una isla? Vaya, vaya. No puedo... No tengo mucha elección, al parecer. ¡Ja, ja! Sí, pues vale. Ahora en el... Primero... Apagar el 20. Vale, ya estoy aquí. Tuve que cortar el vídeo un momento, pero espero que no os haya molestado. Voy a... Talar el otro árbol que hay en la isla. Por suerte, ya tengo a dos plantados, al parecer. Bueno, ahí hay otra mini isla o algo así. Cuando... Tengo un poco de materiales... Iré a explorar más territorio. Así que aquí haré solo un refugio temporal. Nada permanente ni... Difícil. Echaba de menos el Minecraft porque cuando no podía grabar no hice muchos episodios. Ya que no quería que os perdierais nada importante. Por si surgiera algo importante. Por si surgiera algo importante. Y siempre surge algo importante. Me he liado. En fin. Aquí me tendréis de nuevo... Despegrado, desalgado, lo que sea. Pero... Encontrármete un montón de aventuras excitantes y maravillosas y... De más, de más, de más. Ya sé cómo os gusta a todos los Minecraft. Me he estado pensando en cambiar el nombre de la serie. Porque ya que no juego en el servidor, ya no puedo llamarlo al cc Minecraft. Lo podría llamar un simple let's play. Hacer esto, el let's play oficial de Minecraft en castellano. Porque creo que nadie más hace una serie activa del juego. Por lo cual, supongo que lo llamaré simplemente eso. Eh... ¿A dónde voy? No, no quiero nadar. ¿Dónde voy a plantar los árboles? Ahí. Pues ahí mismo. En la cueva haré mi primer refugio. Lo malo es que no tengo ovejas. Ah, bueno. No podré dormir. Pero bueno, bajaré a la cueva a ver si me encuentro algo curioso. Espero que no sea un Enderman. Eh... Me he perdido. ¿Dónde había empezado? Eh... Vale, soy un inútil. ¿Era en esa isla? No recuerdo haberme dado nada. Pero bueno. Es en esa isla, supongo. Parece que es un problema común lo de los océanos inmensos. El usuario al que me he suscrito yo de YouTube, Kurt J. Mac, se llama Kurt J. Mac, o como se pronuncia. ¿Se han muerto los árboles? Vaya, vaya. Ah, no, los cogí yo, claro. Kurt J. Mac, todos los mundos que inició eran básicamente mundos acuáticos. Lo cual no le hizo ninguna gracia. A mí tampoco me la haría, supongo. Pero bueno. No estamos hablando de Kurt J. Mac, sino de mi canal. A ver. ¿Cómo era? Sí. Un par de palos. Y... Un par de picos. Y... Ya está. De momento no quiero nada más. Me preguntaréis por qué no convierto todo en madera. Es para poder hacer carbón artificial, si me surge la necesidad. Mientras tanto, voy a bajar a las profundidades. Qué conveniente. Uy, uy, uy. Esto parece grande. Así que me montaré mi base aquí al principio. Con una espada de piedra. La espada de piedra era así. Arriba, no te confundas. Sí. Y voy a... Tapar esto, no. Porque no tengo con qué. Y tampoco tengo... Bueno, aquí hay carbón. Genial. Qué oportuno. Seguramente en YouTube no se verá nada. Ah, por cierto. Me tendréis que decir si se ve bien o no con este nuevo programa. Lo que sí que me encanta es que... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Lo que decía. Lo que sí que me encanta es que ahora mis vídeos pesan muchísimo menos. Uf. Sonidos que no me gustan nada. Y por eso me costará mucho menos subirlos al YouTube. Porque antes, como sabréis, me costaba muchísimo. Tardaba literalmente horas y horas en hacerlo. Uf. Un vídeo creo que lo tuve que subir ocho veces y cada vez eran... Acerca de... Pues... Seis o siete horas. Era el capítulo ocho o nueve, no me acuerdo. Pero me costó lo suyo, sí. Voy a encerrarme. Para que nada malo aparezca... Desde arriba. Y sería conveniente iluminar un poco la zona... De afuera también. No aún tengo medio día. Pero como no hay árboles ni nada por fuera... Tampoco me hace falta salir, de momento. Así que voy a volver a mi... Improvisada guarida. Cuando lo acabe, claro. Más cosas. En esta nueva versión... Lo que me gusta es que han mejorado el sistema de iluminación. Como podéis ver, ahora las antorchas son un poco más amarillentas. Era un poco idiota eso, ¿vale? Son más amarillentas y el sol se pone de forma más realista. Ahora lo veremos. Cuando tape esta guarida me quedaré viendo la puesta de sol. Un rato. Y aparte de eso, no tengo mucho que hablar. Por curioso que parezca, aunque he estado muchísimo tiempo sin conectarme y eso... No tengo noticias. Porque... Más que nada porque estuve haciendo otro let's play en... De... ¿Cómo se llama? De... Dreamfall. Que no os gustó tanto como el Minecraft, pero bueno. Algo es algo. Era para tapar... Espacio, supongo. Aunque a mí me... A mí me gustó. Y voy a seguirlo también, no os preocupéis. Voy a completar el juego, aunque es bastante largo. Son unas 20 horas o algo así. Bueno, no. Menos. En todo caso, voy a continuar con la otra serie también. Voy a coger más piedra mientras se pone el sol. Y... Me iré en búsqueda de aventura. No estoy cronometrando este vídeo, así que... Un día son unos 12 minutos. Supongo que estaré sobre los 10 por ahora. Y pues 10 más. Me va a estar. Noticias sobre la 1.8. Tiene un montón de bugs. Pero al menos ya es más o menos estable. Se puede jugar. Océanos infinitos. Espero que no sea este el caso. Si no tendré que crear otro mundo. ¿Qué remedio? Cuando encuentre un poco de recursos me iré... Me iré en un bote... En búsqueda de nuevas tierras. Mientras tanto... Observemos cómo se pone el sol. Sí. No es maravilloso. Cállate, móvil. A ver, ¿dónde lo tengo? Voy a ponerlo más lejos. Mirad cómo el terreno se va... Oscureciendo poco a poco. No... De repente como en la otra versión. Lo cual lo odiaba bastante. Era muy realista. ¿Veis? Se vuelve un poco rojizo. Es precioso. Y lo otro, al revés. Se vuelve... Oscuro y... Blanquecino por la luna. No es maravilloso. Yo lo dije como cuatro veces. Pues... En fin. Minecraft. 1.8. Riven. De vuelta en su... Let's play. Ah, y otra cosa que habréis notado es que ahora tengo un medidor de comida. Y voy a bajar porque ya es bastante oscuro. Bueno, ya visteis que esto es muy bonito. A taparse se ha dicho. Uy. Uy, 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 uy. La rueda de mi ratón sigue yendo fatal. Así que... He perdido un montón de ventaja táctica. Como podéis ver. Y esto es muy oscuro. Seguramente saldrá algún bicho de aquí. Voy a hacer... Un par de picos de piedra. Y probablemente... Sí, getting an upgrade. No necesite nada más de aumento. Menos... Un par de palos más. Que bueno, siempre podría hacer por ahí, pero... Da igual. Uy. No quiero carme ahí. Quiero coger... El carbón. Mata, hay un montón de carbón. Uy, 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 uy. Pero esto no me gusta. No, 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 no. Vaya, 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 vaya. No contaba con ello. Ja, ja. Me asusté bastante con... Ese flujo repentino de agua. Y mirad, hay otro. Genial. Y más. ¿Qué estoy haciendo aquí? Maldita sea. Voy a coger un poco la gradilla y taparlo todo. Maldita agua. ¿Por qué tenía que estar justo en... En mi carbón? Bueno. He perdido un par de trozos de carbón, pero al menos lo tapé. A menos que haya más por aquí. Espero que no y parece que no. Bien. Tengo un poco de carbón. Me bastará para el principio. Y ahora tengo que ingeniármelas para bajar ahí abajo. No es buena idea hacer lo que acabo de hacer. Romper gravilla que está justo debajo de aquí. Puede caerse todo... Todo este trozo y entonces... Pues no me reiría. ¿Qué hago? Es al revés. Bueno, antorchas, antorchas, antorchas. No veo nada. Espero que... Nada es lo que hay ahí. ¿Soy yo? ¿O la luz de las antorchas baila un poco? Como si fuera... Una llama real. Supongo que soy yo y... Mi imaginación. Uy, 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 uy. Acuérdate, Riven. Has subido... Has bajado por ahí. No te olvides luego... Que te conozco. Te conozco más que nada porque soy yo. Bien, y tengo mi primer depósito de hierro. Bueno, mis primeros depósitos de hierro. Y eso parece... Ir bastante hondo. Voy a coger el hierro y... Mejorar un poco mi... Equipamiento. Acabo de oír algo. Y sí, las llamas bailan un poco. Fijaros. Es un poco espeluznante. Me pone los pelos de punta. En realidad no, pero... Sí es espeluznante. ¿No os parece? Es un poco... Inútil preguntaros cosas porque es... Un let's play y es... Un tipo de comunicación en un sentido. Aunque lo bueno luego me podéis comentar cosas en los comentarios. Cosa que casi nunca hacéis. Seréis capullos. No os lo toméis... No os lo toméis en serio. Os agradezco cada comentario, cada visita a mis vídeos. Más que nada porque tengo poquísimos. Ya sabéis. Comentad este... O sea, comentad no. Bueno, sí. Comentad la existencia de este canal. A vuestros colegas hispanohablantes. Up, 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 up. Y eso. Espero que poco a poco esto vaya creciendo. No he estado buscando, pero creo que este canal es el único activo... Bueno, activo. Estaba inactivo varios días. 17 para ser exactos. Creo que este es el único canal hispanohablante activo del Minecraft. Por lo tanto, debería conocerlo a más gente, digo yo. Vaya, esto era como... Una cámara pequeña. Supongo que ya generaba todos esos ruidos. Y bueno. Lo dicho. Decid a vuestros amigos que se metan. Si les gusta que se suscriban. Y que comenten a sus amigos... Mi canal. A su vez. Que sea un círculo vicioso. Vicioso, ¿no? Porque no tiene ningún... Vicio el Minecraft. Bueno, sí. Sí que tiene vicio. Eso es peligroso. Tener una apertura ahí arriba. Podría matarme. Uy. Uy, uy, uy. ¿Qué tenemos aquí? Ah, nada. Más carbón. Lo cual es... No es malo. Nunca viene de sobra carbón. Espera. Ah, vale. Es flint. No sé cómo se dice flint en castellano. Pero bueno. Me da igual. Flint is flint. Na, 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 na. No voy a cantar más. Lo juro. Voy a coger el metal. Metal of Honor. Sí. Era bastante mala esa referencia. Tengo 18 de hierro. Lo que hago me bastará para un par de picos, espadas y quizás armadura. Esto es bastante rápido. Pensaba que no lo sabía tanto. No es la mejor idea de abrirte paso a través de crevilla con un pico, pero bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale. Soy un inútil. Hot topic. Y a quemar hierro, a fundir hierro, a lo que sea hierro. A ver. Voy a convertir mi madera en planx. Planx, planx, planx. Esto en palos y los palos en antorchas. Wow. Sí que dice un montón. Bien. ¿Va a estar para un rato? Voy a... No. Voy a esperar a ver si eso está... No. Es de noche. Aunque bueno, podría salir, ¿no? Creo que haya mucho bicho ahí fuera. Y ahora van y salen a Endermans. De hecho no veo a ningún bicho. Espero que no esté jugando en Pacífico. Ah, no. Hay un creeper ahí detrás. Desde luego la iluminación de la noche me gusta más que en la versión antigua. Es más... Azul. Antes era como negra, simplemente. Más oscura. Y hay una araña también. Pero como están tan lejos y no me van a ver... Está amaneciendo. Qué conveniente. No sé si voy a bajar ahí abajo. No tiene mucho sentido. Lo que me gustaría es encontrar un continente más... Grande. Y comida, porque me estoy muriendo de hambre, ¿no? Pero estoy perdiendo puntos de hambre. Hambredad. Jamones. Bueno, sí. Estoy perdiendo jamones. Voy a bajar aquí a coger mi hierro, si es que ya se ha fundido prácticamente. Voy a hacer un par de palos más. Plank y... Una espada de metal no me diría nada mal. Metal, hermano. Y un par de cosas más. Quiero hacer tres cosas más. Un pico. Una pala. Y un hacha. Ahí está. Y me quedo casi sin metal. Bueno. De hecho, me bastaría para hacer algo más, ¿verdad? Sí. Zapatos. Punk. Ajá. Tengo zapatos de metal. Mirad qué guay. Parezco un hipster de esos. Vamos, fúndete. Y... Sí, me bastaría para un sombrero también. Vamos. Vamos. No quiero gravilla. Y la cojo de nuevo, por supuesto. Ya está. He dicho que no quiero gravilla. Y me haré un casco. Tengo un sombrero. ¡Qué fashion! Y... Me voy a llevar esto también, ¿por qué no? Parece que los árboles es un material limitado. Eso no. Por lo cual no estaría de más. Llevarte las cosas contigo. Bien. He salido. Aún no han crecido los árboles. Lo cual no es muy conveniente. ¿Dónde estaba esa isla? Que vi a lo lejos. Pensando, a lo mejor me puedo llevar los... Las sinitas. Por si luego no me encuentro con más árboles y los necesito. Soy un poco inútil porque tenía que crear un... Un bote. ¿Un bote? Un... ¿Cómo se llama? Un... 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 Un bote. Un bote. Un bote en inglés es bote. ¿Cómo se llama en castellano? Maradita sea. Barca. Eso, barca. Un barca. ¿Para dónde te has ido? Bien. Vuelve a tu dueño. Y... Me voy en mi... En mi maravilloso... Barca. Mi maravilloso barca. Nunca supe cómo funcionan bien. Porque en el multijugador son muy... Inestables. Y... Ahí tengo un árbol. Lo cual me gusta. Aunque... Tiene toda la pinta de ser otra isla pequeña. Espero que esto no sea un mundo de islas pequeñas. Sería... Un poco... Decepcionante. Y... Se pone a ir a ver. No os he dicho que la lluvia es mucho mejor ahora. No veo ninguna diferencia. ¿No? Uh. Uh, uh, uh. No quería chocar ahí. No sé si es una pequeña isla o... Si es algo grande. No sé si es una pequeña isla. Parece que es... Simplemente malicia. Así que voy a abandonar. Voy a seguir... Lleando a... En una zona a la que estoy por allá. No veo el señor. Pero... Es el mar. Por qué se me van las ideas sobre el cielo. ¿Calamares? ¿Qué es eso? 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 Esto no me gusta porque muero tierra solo sin finitas algo sin finitas